... Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un de Algeciras Televisión. Alejandro Sanz va a ser investido como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz por la UCA... ...en un acto que comenzará pues en algo menos de 30 minutos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Entre los méritos alcanzados por el artista madrileño para este reconocimiento están sus fuertes vínculos con la provincia de Cádiz... ...en especial pues con esta tierra, con la ciudad de Algeciras, pueblo natal por cierto de su padre... ...y con Alcalá de los Gazules, pueblo de su madre. Así que sin más dilación nos vamos a ir en directo hasta la antigua Escuela Politécnica. José Manuel Sánchez, cuéntanos qué ambiente se respira por allí a menos de media hora desde que comienza el acto. Aquí nos encontramos ya en lo que es este salón de la Politécnica... ...en el que en unos instantes vamos a llevar a cabo pues eso que bien decía, ¿no? Ese doctor Honoris Causa que nada más y nada menos que Alejandro Sánchez. Hay una expectación muy grande en la que se ha generado a las puertas de este auditorio. Hay mucha gente esperando para entrar pero sí podemos mostrar un poquito cómo es ya, ¿no? Están todos los medios de comunicación justo en este lado para inmortalizar este día tan bonito... ...con este acto solemne en vestidura como es el doctor Honoris Causa Alejandro Sánchez. ¿Os parece bien? En un ratito volvemos, ¿no? Porque tiene previsto que el acto comience a las once y media de la mañana. Están comenzando a llegar también autoridades, también hemos visto al alcalde de nuestra ciudad... ...hemos visto a miembros de la Corporación Municipal, familiares de Alejandro Sánchez... ...hemos visto también representantes de la Junta de Lucía... ...que recordar que el acto va a estar encabezado por el propio presidente de la Junta de Lucía... ...Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo dicho Adri, en el momento que tengamos protagonistas os pedimos pasos... ...y estaremos con todos ustedes contándole en directo esta jornada histórica... ...que vamos a vivir hoy aquí en nuestra ciudad. La historia histórica en la que se va a vivir hoy en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería... ...en ese salón de actos. Pero recuerden, doctor honoris causa Alejandro Sánchez. Bueno, vamos a irnos ahora hasta el 19 de noviembre del año 2002. Nos vamos a retrotarnos en el tiempo 21 años. Y es que ese día, el 19 de noviembre del año 2002, Alejandro Sánchez vino a Algeciras. ¿Y por qué vino a Algeciras? Porque se le nombró en un teatro Florida, por cierto, abarrotado... ...hijo predilecto de aquí, de la ciudad de Algeciras. En el excelentísimo ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria, celebrada la día 29 de noviembre del año 2002... ...a los jóvenes de otros en el siguiente acuerdo. Alejandro Sánchez y Ricardo, por dedicarle a esta, a nuestra ciudad, parte de tu niñez y a nuestra presencia. ...visitar a los profesores mejores guardados, impregnándolos de notas musicales de gira. En esta misma plaza... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, eso ha sido, bueno, lo que vivimos hace 21 años aquí en Algeciras, Teatro Florida... ...cuando se le nombró hijo predilecto de la ciudad de Algeciras. Hoy es otra cosa completamente distinta, doctor Honoris Causa. Y precisamente nos vamos a ir allí hasta la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Allí se encuentra nuestro compañero José con alguien que conoce muy bien a Alejandro Sán. ¿No, José, cuéntanos? Sí, ella la conoce muy bien, pues son familia y además tengo que destacar que ayer en Europa Sur sacamos una entrevista realizada por nuestra compañera Mónica Bellido... ...que era espectacular, muy cercana, muy cariñosa y en el que Alejandro Sánchez se abrió de par en par su corazón... ...para que todos los algecireños y todos los ciudadanos que han posibilitado pudiéramos conocerle un poquito más. Mónica Bellido, muy buenas. Hola, muy buenas, Cote. Enhorabuena por la entrevista, le hiciste a tu primo. Muchas gracias. Yo creo que esa entrevista va a quedar ahí para la posteridad y creo que es un momento muy importante el hacerlo justo en la jornada del día de hoy... ...de este doctor Honoris Causa y sobre todo que esa entrevista va a servir para que la figura de Alejandro y el pueblo de Algeciras se den ese abrazo... ...que tanto estaban esperando y que yo creo que hoy se va a representar aquí y que él lo explica muy bien. ...en esas líneas en las que abre su corazón, abre la memoria, abre sus recuerdos y creo que desgrana muy bien cuál es su sentimiento hacia esta ciudad. Mónica, me imagino que has tenido la oportunidad de hablar esta mañana con él. ¿Cómo se encuentra Alejandro? ¿Cómo está viviendo esta hora previa a este doctor Honoris Causa? Pues mira, esta mañana no nos hemos visto, sí que hemos hablado, pero yo lo veo a él muy ilusionado, con muchas ganas, con mucha alegría, lo veo súper feliz... ...y creo que para él este día va a quedar ahí clavado en el corazón, porque ya te digo, lo veo muy feliz, con muchas ganas, con muchos recuerdos, con mucha ilusión... ...y con la gente que nos falta en la memoria también, ¿no? Mi tío, mi madre, a escasos metros de aquí, a escasos metros de esta escuela... ...era donde teníamos la casa familiar, nosotras, y donde él venía cada verano, ¿no? A la casa de su tía Pepi, que lo dice en la entrevista también. Mónica, no te quiero interrumpir mucho más, porque estamos también justo en medio del paso y tenemos que empezar también este reconocimiento, ¿no? Importante que se le haga la UCA a Alejandro y que haya salido esa propuesta desde aquí, ¿no? Desde Algecina. Así es, a mí me enorgullece muchísimo y por eso también he querido poner ese granito de arena. Creo que a Alejandro no le faltan reconocimientos, pero este tiene una simbología especial, y sobre todo porque la universidad siempre tiene un plus, ¿no? Un añadido de valor, que también lo dice él en la entrevista, y creo que el mundo académico reconoce no solo al músico, sino también al poeta que hay dentro de Alejandro. Porque toda esa lírica que él lleva transmitiendo al mundo de la música no deja de ser, en el fondo, un cancionero de la actualidad. Mónica, te tienes que ir. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena, gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos podido hablar en este caso con Mónica Bellido, ¿no? Familiar de Alejandro Sán, de cómo está viviendo estas jornadas previas. Y tenemos que cortar, Adrián, porque los medios de comunicación, los compañeros tienen que seguir entrando y no podemos obstaculizar un poco, en este caso, el acto que se está llevando a cabo en estos instantes. Lógico, José, lógico. Muchísimas gracias por esta entrevista en directo con la prima de Alejandro Sán, la conocida bailadora, pues Mónica Bellido, que aparte es periodista y, como decía José, le hizo hoy una entrevista preciosa a su primo en el diario Europa Sur. Bueno, en un ratito volveremos a ese sitio, al Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde, como saben, hoy se le otorga a Alejandro Sán ese reconocimiento, doctor honoris causa por la UCA, por la Universidad de Cádiz. Hace un ratito hemos visto algunas imágenes del Teatro Florida, en el año 2002, el 19 de noviembre, cuando se le da otro reconocimiento, en este caso, el hijo predilecto de la ciudad de Algeciras, en ese Teatro Florida de aquella época, completamente abarrotado. Muchísima gente joven vivíamos ahí, Alejandro Sán también, pues muy jovencito. Pero ahora nos vamos a ir tres añitos después, nos vamos a ir hasta el año 2005, porque Alejandro Sán también visitó ese año Algeciras y fue para descubrir una placa en honor a su padre, una rotonda en honor a su padre, aquí en la ciudad de Algeciras. Vamos a ver algunas imágenes sobre ello. La placa que es ahora mismo, está cerca el alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, que es San Luis Madero, que es su hijo. El alcalde, por favor, alcalde. El alcalde se puede mirar para acá, son los medios de comunicación muy conscientes de Alejandro, que están en la ciudad de Algeciras, que están en la ciudad de Algeciras. Ahora sí que se acercan los medios de comunicación y vamos a intentar salir a la ciudad de Alejandro. Es bonito porque él es donde quería estar aquí y entonces, bueno, pues tengo que agradecerle al ayuntamiento y a la gente de Algeciras que le hayan hecho un sitio para que él pueda estar de alguna manera aquí en su tierra. Yo supongo que el levante este tiene algo que ver con todo eso. Así que, bueno, muchas gracias al alcalde y muchas gracias a toda la gente del ayuntamiento de Algeciras. Y a la gente de Algeciras, al pueblo de Algeciras. Alejandro, fílmane, por favor. ¡Alejate! 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 ¡Venga, vale, vale! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! En el año 2005, pero es que momentos después de ese descubrimiento de la placa, de esa rotonda en el rinconcillo, Alejandro Sanz visitó el ayuntamiento de Algeciras, el consistorio, con el entonces alcalde Tomás Herrera y firmó en el libro de la ciudad. Vamos a verlo. Bueno, ya. ¡Vamos! 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 Gracias. Bueno, y del año 2005 nos vamos ahora hasta el año 2022, al año pasado, al 1 de marzo. ¿Por qué? Nos vamos hasta Sevilla. ¿Por qué? Pues porque allí se le nombró hijo predilecto de Andalucía. Se le dio la medalla de Andalucía al cantante madrileño, pero con raíces argecideñas, Alejandro Sanz. Este fue su discurso. Y ahora sí, querido. Alejandro, ahora tienes ahí tu atril, tus papeles. Y ha llegado el momento de que Alejandro Sanz tome la palabra en nombre de todos los galardonados. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que el acto, he estado en algunos actos en mi vida, ¿no? Y un acto como este yo no lo había vivido nunca. Es tan emocionante, tan cercano, tan auténtico, ¿no? Así que quiero felicitaros y felicitarnos a todos por hacer un acto tan bello, tan auténtico y tan andaluz. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, señor presidente de la Junta, excelentísima presidenta del Parlamento, excelentísimos consejeros y consejeras del Gobierno de Andalucía, excelentísimo hijo predilecto y padrino mío, don Manuel Alejandro, autoridades y compañeros galardonados hoy con la medalla de Andalucía, familia, andaluces y andaluzas, gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado hoy. No sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena, que todo ha estado bien, las dudas, los insabores, los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a veces. Todo eso ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda. Y ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre, orgullosa, diciendo, mi niño es una eminencia. Y el ole bajito de mi padre, siempre musitado, siempre entre dientes. A vosotros, María, la de Alcalá y Jesuli, el de Algeciras, os lo dedico. Todo el viaje os lo dedico, desde los cantes de la cocina de mi tía Pepi en Algeciras hasta los conciertos en Nueva York con mi tío Paco. La familia, ¿qué clase de viaje merece una mención si no se va acompañado de tu familia? Y yo en eso soy rico. Tengo un tesoro de afectos y a todos los llevo conmigo en este precioso momento. Quiero y debo acordarme del flamenco, al que le debo el mar de dudas donde ahogo mis duelos. Acordarme de la Chati, de mi Diego, de Morente y de tantos otros que se fueron, camarón, eterno y vivo. En la cresta de este duelo está mi Paco, mi compadre, al que no suelto. Me cuesta, me cuesta. De todas las orfandades me libra hoy Andalucía y me elige entre sus hijos, junto a mi padrino, el mismo día. Doble honor, doble orgullo, padrino. La vida nos lo debía. Por último, perdóname, madre mía, por buscarte en cada verso y en cada nota. Y toma, toma mi alma rota para siempre, para que la pongas en el cabecero de tu cama o encima de la colcha. Quédate en la Andalucía, que ya era tuya a pedazos y ahora es tuya a todas. ¡Viva Andalucía! Pues de Fibes, de ese discurso de Alejandro San en Sevilla, cuando se le nombró el año pasado hijo predilecto de Andalucía, nos vamos a este lugar, pero en directo. Este lugar es el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Como ven, hay ya bastante gente, todavía quedan muchos huecos por cubrir, pero sabemos que va a ser un llenazo el que se va a vivir hoy en ese Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. ¿Por qué? Pues porque, ya saben, lo llevamos repitiendo desde las 11, Alejandro San se ha investido como doctor honoris causa. Son las 11 y 20 de la mañana, supongo que ya en 10 minutitos comenzará este acto, un acto en el que estará presente el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente del Ejecutivo Autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, que será el que presida el acto en esa mesa que vemos al fondo, en esa mesa que suponemos que se sentará Alejandro San, también junto al rector de la Universidad de Cádiz. Y es que es la primera vez, por cierto, que se le otorga a Alejandro San, de raíz de caditanas, como decimos, la máxima distinción de una universidad en España. Hace 10 añitos, en el año 2013, Alejandro San fue nombrado también doctor honoris causa, pero en la Universidad de Berkeley. Y entre otras distinciones ha recibido la medalla de oro de las bellas artes que concede el Ministerio de Cultura del Gobierno de España o el premio Vision otorgado por la Casa Blanca en Estados Unidos. Como decimos, Alejandro San nació en Madrid, pero como él mismo repite que cada vez que hay un discurso, tiene raíces gaditanas, su madre de Alcalá, su padre de aquí, de Algeciras, de Zulín. Hemos visto antes esas imágenes cuando se le descubrió esa placa en el rinconcillo, esa rotonda que hay en la barriada del rinconcillo. Él tiene fuertes vínculos con la provincia de Cádiz, en especial con Algeciras. Decía ahí la casa de su tía Pepi. También hemos escuchado antes en directo a su prima, Mónica Bellido, bailadora, que su prima y una de las personas más cercanas que tiene aquí en Algeciras, prueba de ello en la entrevista que le hizo ayer, una entrevista muy cercana que le hizo ayer en el diario Europa Sur. Y como vemos, señores, esta es la imagen en directo del salón de acto de la Politécnica. Vemos que está mirando la gente para atrás a ver si llega Alejandro Sano o el presidente de la Junta. Y al final creo que ya podemos ver al alcalde de la ciudad, a José Ignacio Landaluce. Y bueno, por contarles un poquito más sobre la vida de Alejandro Sano, a la hora de tener en... bueno, ¿qué se tiene en cuenta, no? A la hora de proponer a una personalidad como doctor honoris causa de una universidad, ¿no? Obviamente, pues, su raíz es gaditana, ya lo hemos comentado antes, pero también se tuvo muy en cuenta, según la propia universidad, su especial relevancia como embajador de la lengua hispana y de la cultura española, y en especial ese habla gaditana que lleva por todo el mundo, ¿no? A esto se suma, obviamente, una brillantísima trayectoria musical, siendo uno de los artistas latinos más reconocidos e influyentes a nivel internacional. Cabe recordar, además, lo hemos visto hace un ratito... Bueno, no, esto no lo hemos visto, esto lo veremos en un ratito. Hace este mismo año, en 2023, el 20 de marzo, recibió la distinción como hijo predilecto de la provincia de Cádiz, un reconocimiento otorgado, en ese caso, por la Diputación Provincial de Cádiz. En ese momento, su presidente era Juan Carlos Ruiz Boix. Y, bueno, ya el año pasado también, como hemos visto hace unos minutitos, se le otorgó la medalla de Andalucía, hijo predilecto de Andalucía, ¿no? Pues, bueno, esta es la imagen en directo, como decimos, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Si todo va, según lo previsto, y todo va en hora, pues, en siete minutos tendría que comenzar este acto institucional. Pero ya saben que estas cosas, pues, a veces se retrasan unos minutillos. Así que, bueno, estaremos esperando y le ofreceremos el acto completo, un acto íntegro, en directo, en esta casa, a través, que hay todo que decirlo, a través de una señal en streaming que nos deja, que nos proporciona la propia Universidad de Cádiz. Y va a ocurrir algo porque veo a la gente que está en el público con el móvil encendido, con el móvil para grabar algo, así que supongo que alguien debe entrar. Pues, bueno, ahí estamos viendo cómo entran ya los académicos de la Universidad de Cádiz, ataviados con esos trajes universitarios. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bueno, hemos visto en este caso, ¿no?, cómo ha salido ya la comitiva, ¿no?, que Adrián, como podemos ver, también venía acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y en el que ahora ya estamos esperando en esta ocasión que llegue Alejandro Sá para este acto solemne de investidura como doctor honoris causa. Por la Universidad de Cádiz. Y bueno, estamos ahí, expectantes, ¿no? Bueno, nos mandan, ¿no?, en este caso es que truncamos a nuestras posiciones. Se declara abierta la decisión y comienza, pues. Vamos a presentar al presidente de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz, al señor Alejandro Sá. Señoras y señores claustrales, sentados y descubríos. El señor secretario general de la Universidad tiene la palabra para dar lectura al acuerdo de nombramiento. El señor secretario general de la Universidad de Cádiz. En la sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2022, el claustro universitario, en su sesión ordinaria de 7 de marzo de 2023, en el punto cuarto del orden del día, aprobó por mayoría conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz a don Alejandro Sánchez Pizarro. Este acuerdo fue publicado en el BOCA, número 378, de 14 de marzo de 2023. Proceda la madrina acompañada del claustral más antiguo y del más moderno de los presentes precedidos del secretario general a buscar al nuevo doctorando que se encuentra fuera de la sala para conducirlo a su asiento. Señoras y señores claustrales, en pie y cubríos. Gracias. 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 En este 7 de septiembre del 2023. ¡Gracias! 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 Cinema! CIVASCIA! ¡Gracias! 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 CIVAS! ¡Gracias! ¡Gracias! elandkim folders! El doctorando, don Alejandro Sánchez Pizarro, la profesora doctora doña Paloma Rocío Cubilla Fernández, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, tiene la palabra. Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Concedida. Señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares. Estimados miembros de la comunidad universitaria, queridos familiares y amigos del doctorado. Señoras y señores. Pasaréis. Pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo, esta canción. La música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley. Lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Alejandro Sanz. Es cierta esa impronta, ese sello, intangible pero eterno, que la música tiene el poder de imprimir en cada uno de nosotros. Esa poderosa emoción que ni el tiempo la vence. Y todo pasará, pero los recuerdos serán imborrables. Y por todo ello, y por mucho más, la música no se toca. La música va de mano con las emociones, con el sentir y, en consecuencia, optimiza el desarrollo cognitivo y la inteligencia del ser humano. Es por ello que la música, y como ésta, las demás artes, son esenciales para asegurar la construcción de una sociedad empática, sensible y, por ende, eficiente y equilibrada. Gracias a todas aquellas personas que hacen de la música y de las artes partes de su vida y aportan a la sociedad ese bien tan necesario. En especial, gracias a nuestro doctorando. Supone para mí un placer, un inmenso honor y una gran responsabilidad ser la madrina en el acto de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz de don Alejandro Sánchez Pizarro, conocido por su nombre artístico como Alejandro Sanz. Sin duda, este será uno de los momentos más memorables de mi vida académica. Orgullo y agradecimiento son las emociones que ahora mismo embargan mi ser. Agradecimiento inmensurable a toda la comunidad universitaria que ha hecho esto posible, apoyando a la candidatura y que hoy comparte con el doctorando el honor, la felicidad y el privilegio de que así sea. Presenté esta propuesta ante la Junta de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras el 11 de noviembre de 2022, quien la respaldó, apoyó y aprobó de manera unánime para ser seguidamente elevada al Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz y ser aprobada por mayoría el 19 de diciembre de 2022. Posteriormente, recibió su aprobación por el claustro universitario el 7 de marzo de 2023, máximo órgano representativo de nuestra universidad. Gracias a todos. Y gracias también a esas personas que me animaron a dar el paso. Son compañeros de esta escuela, como Daniel Mena, Pili Álvarez, Inmaculada Santiago, Paco Trujillo, Marusa Arias y, por supuesto, gracias a nuestra querida Mónica Bellido. También he referido orgullo, y sí, es un orgullo inmenso y compartido con toda la comunidad de la Universidad de Cádiz y, en especial, con el de nuestra escuela, porque el acto de investidura de un doctor honoris causa es probablemente uno de los momentos más emblemáticos de la vida universitaria. Y hoy tiene lugar aquí, siendo el doctorando un artista de reconocido éxito a nivel mundial, Alejandro Sá. Hoy recae en mi persona la responsabilidad de destacar y justificar ante ustedes su merecida investidura. Si bien su trayectoria profesional y humana avalan sobradamente este reconocimiento, trataré de resumir brevemente las principales razones por las que el candidato es merecedor de dicha distinción en el ámbito de las artes y la cultura. Antes de ello, comenzaré con un breve repaso a su biografía. Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sánchez, nació un 18 de diciembre de 1968 en Madrid, en Pueblo Nuevo. Hijo menor de María Pizarro Medina, de Alcalá de los Gazules, y de Jesús Sánchez Madero, de Algeciras. Madrileño de origen gaditano, cuya pasión por la música cuentan que se manifiesta a la temprana edad de siete años, cuando empieza a tocar la guitarra. Pasión forjada gracias a la figura de su padre y de su familia paterna, que fraguaron su amor por el flamenco y que abrió las puertas a la futura amistad de Alejandro con Pepe y Paco de Lucía. Jesús Sánchez fue cantante y guitarrista del trío Juventud. Una vez, en Madrid, conformaría el grupo Los Tres de la Bahía, junto a Dos Sanroqueños, grupo con el que acompañaron artistas de la talla de Dolores Vargas, Manalos Cobar o Lola Flores. Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero, te habrás callado, nos cuenta Alejandro Sánchez, en la letra de Ese que me dio vida. Canción dedicada a su padre. Alejandro ha mantenido siempre un fuerte vínculo con la provincia de Cádiz. Los veranos de la infancia de Alejandro se repartían junto a su familia entre los pueblos de Alcalá y de Algeciras. Aquí, en Algeciras, muy cerca de este lugar donde nos encontramos, Alejandro pasaba gran parte de sus veranos en compañía de su familia paterna. Vivencias que forjaron un fuerte vínculo del cantante con la ciudad, que aún hoy por hoy sigue manifiesto. En el año 2015, Algeciras le concedió el título de embajador. Con anterioridad, ya se le nombró hijo adoptivo de Algeciras y de Alcalá de los Gazules. Pues tampoco es menor el vínculo con el pueblo de su madre, Alcalá de los Gazules, donde tiene una calle con su nombre y donde próximamente se inaugurará un museo en honor a la vida del artista. Otros merecidos reconocimientos de Alejandro Sánchez Tizarro en la provincia son el título de hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz en 2019 y el título dijo predilecto de la provincia de Cádiz en marzo de este mismo año. Bueno, en marzo del año pasado, perdón. No, de este, yo no sé ni dónde vivo. Perdón. Acto de reconocimiento durante el que el artista puso de manifiesto una vez más su amor por nuestra tierra. Un amor que es mutuo y recíproco y que, como bien dijo él mismo, hay que apostar por normalizar este amor y que ya no sea ni noticia. En su temprana adolescencia se mudó junto a su familia al barrio de Moratalaz, en Madrid, decidiendo por aquel entonces dedicarse de lleno a la música y empezando su andadura como cantante por distintos locales, muchos de nuestra costa andaluza. No sería hasta 1989 que publicaría su primer álbum, Los Chulos son para cuidarlos, bajo el seudónimo de Alejandro Magno, para pronto, en 1991, sacar su primer álbum ya como Alejandro Sanz, Viviendo de Prisa. Alejandro ha llevado siempre su acento andaluz como marca indiscutible de su propia identidad, en tiempos incluso donde este acento podía tener asociada una carga peyorativa, relacionada por defecto a bajas clases sociales o al ciudadano de Colán. Nos atrevemos a decir que Alejandro Sanz creó marca, orgulloso de su origen gaditano, y reforzando las bases para que otros artistas, actores o presentadores mostraran su acento andaluz sin tener que esconderlo ni avergonzarse de ello. Don Alejandro Sánchez Pizarro presenta un currículo que pasaré a resumir a continuación y una calidad humana que avala sobradamente su nombramiento como doctor honoris causa por nuestra universidad. Permitidme. Alejandro Sanz es uno de los artistas latinos más reconocidos e influyentes a nivel internacional. Es compositor y autor de todas sus canciones. Ha vendido más de 25 millones de discos y es el artista español con mayor número de premios Grammy, 24 latinos y 4 americanos. Cuenta con 22 álbumes publicados entre 1989 y 2022, que suponen un total de 13 álbumes originales, 5 en vivo y 4 recopilatorios. Algunos de sus reconocimientos más relevantes son el premio Visión, otorgado por la Casa Blanca a través de la Fundación Hispanic Heritage en 2010, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura Español en 2011, el premio ASCA, compositores y editores americanos, por su gran aportación a la música latina también en 2011 y ser nombrado doctor honoris causa por la prestigiosa Universidad de Berkeley en Boston, USA, en reconocimiento a su contribución a la música y cultura internacional en 2013. Como últimos reconocimientos más recientes, destacar que le fue concedida una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en octubre de 2021 o su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en verano de 2021. Además de su brillante trayectoria profesional como cantante y compositor musical reconocida a nivel mundial, que en sí misma ya avala su merecido reconocimiento en el ámbito de las artes y la cultura, es fundamental destacar su papel como embajador de nuestra cultura y de nuestra lengua, acérrimo defensor de los derechos humanos y su rol como activista medioambiental. Alejandro Sanz tiene una gran repercusión mediática y, por tanto, todas aquellas causas que defiende se ven reforzadas de asegurados efectos positivos en gran parte de la sociedad. Su implicación con organizaciones no gubernamentales como Save the Children, Greenpeace o Médicos sin Fronteras pone de manifiesto su gran labor humanitaria, siendo a sí mismo ejemplo para sus millones de seguidores. Es además de especial relevancia la financiación que procura para fines investigadores, como la del cáncer infantil. Valores como la cultura, la investigación, objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos son estandartes fundamentales de la universidad. Alejandro Auna, en su persona, dichos valores. Valores que deben ser pilares de una sociedad ejemplar y que su poder mediático consigue hacerlos llegar a todos los rincones del mundo. Hoy es un gran día para la comunidad universitaria, para la música y para todos los valores que la universidad representa. Gracias por tanto, Alejandro. Y gracias también por conseguir que el pop español tenga letras dignas y que la canción de autor no desdeñe de la musicalidad. Por lograr que la admiración por el flamenco vaya de la mano de tus listas de éxitos. Y por haber cumplido la norma de respetar la tradición para desobedecerla, la que hizo suya tu maestro, nuestro ilustre paisano Paco de Lucía, a quien también la Universidad de Cádiz hizo doctor honoris causa en este mismo salón de actos. Me gustaría cerrar esta laudatio leyendo las que podrían ser unas palabras dedicadas a la música, escrita por cualquiera de nosotros, agradeciéndoles a esta y que en tantas ocasiones sea una tabla de salvación en momentos difíciles. Palabras que nadan entre los títulos de algunas de las canciones de nuestro doctorado. Nos encontramos inmersos en la vorágine de este mundo que se empeña en seguir viviendo deprisa. Pero a mí no me importa y simplemente me sumerjo en mi ser, poniéndome a salvo de la locura que me rodea. Y así, cuando nadie me ve, mi soledad y yo, nos encerramos. Y entonces quisiera ser imperceptible, intangible, quisiera abandonar mi cuerpo y fundir el alma al aire. Y me he perdido, vale. Y ahí estás tú, que me recuerdas que hicimos un trato donde siempre me rescatarías para seguir mi rumbo y seguir a bordo del tren de los momentos. Contigo todo es mucho más fácil, los dos cogidos de la mano y pisando fuerte. Siempre me recuerdas que hay un universo de pequeñas cosas, que son maravillosas. Y me haces tomar conciencia de que yo no quiero suerte, ni la necesitamos. La suerte es la suma de sueños y la perseverancia para seguirlos y conseguirlos. Y ahí es donde convergemos. Y te canto un son y bailo con voz. Y me libero y grito, la música no se toca. Porque tú eres la fuerza del corazón, de ese que a ratos se siente un corazón partío. Pero llegas y lo recompones y lo acunas y lo guías por un camino de rosas para que encuentre su camino a casa. Y es que no es lo mismo un mundo contigo que sin ti, querida música. ¿Sabes qué? Y te lo diré bajito. Nuestro amor será leyenda. Y recuerda que yo no tengo nada si no te tengo a ti. Enhorabuela, Alejandro, por tu más que merecido reconocimiento. Muchas gracias a todos y a todas. Aplausos. 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 La madrina se servirá acompañar al doctorando ante esta presidencia. Por cuanto vos, señor don Alejandro Sánchez Pizarro, habéis dedicado a la los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios e investigación en el arte de la música, con pruebas inequívocas de constancia, laboriosidad y aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia, a la cultura y el arte, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y en nombre de Su Majestad el Rey, vengo en investiros del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. A continuación, prestaréis la promesa o juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. Don Alejandro Sánchez Pizarro, ¿juráis o prometéis dedicaros siempre al servicio de las artes como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas? Juráis o prometéis honrar a la Universidad que os recibe como doctor honoris causa, acatando sus estatutos y reglamentos y laborando en las tareas científicas que os comendase. Si así lo hicierais, que se os premie, y si no, que se os demande. Don Alejandro Sánchez Pizarro, recibid primeramente el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del Magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid también el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta serie como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece con el magisterio que en este momento se os confiere. Recibid finalmente los guantes de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestros ministerios, os abrazo y os ruego que abracéis a todas las doctoras y doctores del claustro aquí presentes. Gracias. 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 A continuación, don Alejandro Sánchez Pizarro, doctor Sánchez Pizarro, toma la palabra para la lectura de su lección de aceptación como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Buenas. Hola, venia, rector. Rector, presidente de la Junta de Andalucía, alcalde de Algeciras, presidente del Consejo Social, autoridades civiles y militares, comunidad universitaria, familia y amigos, hoy me siento especialmente honrado y enormemente agradecido. Y muchas gracias al rector del claustro, al Consejo de Gobierno y, en particular, a mi madrina, doña Paloma Cubillas. Has hecho un trabajo increíble, que además me has hecho sentir muy bien y me has dado una ilusión increíble para que este día sea especial. Te lo agradezco mucho, de corazón. Y me ha encantado tu discurso, por cierto. Hoy me gustaría dedicar ese discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo, la alegría. Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. La alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental y, entre esas cosas, la más importante que es aprender. La alegría con la que hago mi trabajo cada día, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros, la alegría de un doctorado como este en una universidad como esta, la alegría de ser un alumno siempre, la alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría. Reconozco que he sentido muchas veces el síndrome del impostor, pero déjenme los más jóvenes que le hagan el camino corto. No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas. La vida da muchas vueltas, es un ir y venir. Cierto que hay gente que se merece todo y no consigue lo que quería, pero eso no quiere decir que tú no lo merezcas. Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades. Porque la vida es lo que sientes y lo que haces sentir. Y a eso no nos gana nadie. No saben el respeto y la admiración que siento por ustedes, los alumnos, los docentes, los rectores. Lo mío es seguir. Quiero dedicar un instante de este momento a otro doctor en esta universidad, a Paco, nuestro Paco. Son tantos los motivos que hasta pudor me da pensar en uno solo. Hoy hablan de los diferentes toques en la guitarra, de las diferentes escuelas, de la Escuela de Jerez, de la Algeciras, pero les diré una sola cosa. Paco está en todas las guitarras. Ya estaba en la primera guitarra que me dio mi padre. Mi padre se llamaba Jesuli. Adivínalo, adivínalo de qué pueblo eres. Hace unos años, en el discurso de mi doctorado en la Universidad de Música de Berkeley en Boston, dije que la música era matemática, pero la matemática no era música. Hoy quiero matizar un poco esa afirmación porque, mirándolo desde un punto de vista quizás más poético, la matemática también es música, como la ciencia, la historia, la ingeniería o la medicina también son música. Todas requieren de cierto ritmo, de cierta armonía, de cierta apuesta por la belleza y la revelación, de la iluminación, de la magia, de lo que está más allá de lo que parece posible o probable. Porque en la música hay una necesidad de lo académico y del estudio, una pasión comparable a la de los que dedicáis vuestra vida a la búsqueda del conocimiento. Las horas se licúan y los días se diluyen en el ansia de aprender, en las ganas de componer. Mi admiración de nuevo para todos ustedes, para los académicos que se entregan a la bella y dura tarea de transmitir el conocimiento y para los estudiantes que llevan en la sangre el ansia por conocer. Por eso me gustaría dedicar este otro momento a la música del conocimiento, del esfuerzo, de la curiosidad, a las universidades de todo el mundo, a la gente que estudia sin recursos, en sitios donde sobrevivir ya es un logro. Se lo dedico a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra cuentan historias. A lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve. Con alegría. La alegría de vivir con la pasión por delante. Gracias Algeciras, gracias Cádiz, Andalucía, España, Europa, el mundo, gracias Marte. Tampoco quiero decir que todo en la vida sea alegría, porque si todo fuera alegría obviamente nada lo sería. Por eso en los momentos más graves hay que aprender, ser constante y aprender y aprender hasta que la dificultad se doblegue y el viento de la vivacidad poco a poco, primero como brisa y luego como un levantazo de esos de los nuestros, lo llene todo de nuevo como un hormigueo en nuestros muslos. La tristeza, la preocupación solo pueden ser un trampolín para nuestras dos mitades, la parte de nosotros unida siempre al suelo, a nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra historia y la otra parte siempre flotando, siempre mirando al horizonte. Nuestros pies y nuestra cabeza, nuestros pies para avanzar y nuestra cabeza para saber a dónde vamos, para soñar. Hay que elegir bien en la vida porque tenemos muchas posibilidades de equivocarnos en ciertas tareas. Pero si tengo que elegir prefiero equivocarme con una guitarra en la mano. Cuando dije que la música era matemática pero que la matemática no era música, me equivocaba. Existe mucho ritmo en la matemática, mucha armonía y mucha poesía. Lo que pasa es que yo no la veía, como tantas otras cosas que se nos revelan según va pasando el tiempo. Y hablando de tiempo, no les hago perder ni un segundo más de lo más valioso que tienen. Gracias y viva la alegría. Gracias. 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 Señor presidente de la Junta de Andalucía, alcalde de Algeciras, alcaldes de San Roque, Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Castellar de la Frontera, San Martín del Tesorillo, señora presidenta de la Diputación de Cádiz, viceconsejera de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía en Cádiz, coordinador general del Estado, querido presidente del Consejo Social, querido Diego, querida comunidad universitaria, autoridades civiles y militares, amigas y amigos. A estas alturas este acto solemne es fácil caer en la redundancia si mi afán fuese ahora glosar la figura, la trayectoria y el currículo de nuestro doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz. Ya lo ha hecho nuestra madrina. Gracias, Paloma, por la emoción y la sinceridad que desprendieron tus palabras. Gracias también al presidente de la Junta de Andalucía por su presencia y por otorgar el mayor respaldo institucional posible a este acto solemne. Una señal inequívoca de la necesidad pública de que nuestras instituciones y autoridades sigan apostando por la cultura, que es un activo de nuestro patrimonio social, cívico, económico y humano. Y no hay cultura sin quienes la hacen posible, los creadores, los artistas, los intérpretes. Por eso voy a intentar eludir el error cansino de la repetición, porque acude obsesiva al espacio de los lugares comunes y no se trata de eso. No va de afirmar nuevamente lo que todos pensamos sobre ti y sobre tu música, Alejandro. Sin duda eres magno y digno de este merecimiento, aunque decidieses en su momento apartar ese primer apellido de tu nombre artístico. Deben saber todos que este acto no es un homenaje. Ninguna investidura de doctor Roneris Causa lo es. Los homenajes suelen venir después, llegar tarde y presentarse a la cita de forma postergada con el indisimulado ataque de conciencia de no hacer las cosas en su debido momento. Los reconocimientos, en cambio, se presentan a tiempo. No demoran el reloj, hasta el extremo de precipitarse fuera de juego cuando las adversidades de la existencia convierten ya el propósito en un imposible. Los reconocimientos solo entienden deméritos que se exponen y detallan a modo de breviario justificativo, en este caso ante el claustro de nuestra universidad que se agranda con la excelencia, el talento y el brillo de nuestros doctores honoris causa. Los reconocimientos sí son justos, no se escenifican al final del trayecto, constituyen un refuerzo en pleno proceso vital, creativo, intelectual. De este modo permiten contemplar la emoción del encuentro, del abrazo y de la gratitud. Querido Alejandro, la Universidad de Cádiz te abre hoy de par en par las puertas de su claustro, su lugar más selecto y escogido. Grandes nombres de la ciencia, las artes forman parte de este Olimpo donde tu nombre desde hoy figurará al lado de Rafael Alberti, Fernando Quiñones, Carlos Castilla del Pino, José Manuel Caballero Bonal, Andrés Segovia, Margarita Salas, Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, Almudena Grande o Francisco Sánchez Gómez, nuestro querido Paco de Lucía. El 23 de marzo de 2007 este mismo salón de actos era testigo de la investidura como doctor honoris causa de Paco de Lucía. En esta vida los gestos tienen el valor insuficiente del detalle efímero, lo que importan son los actos. Esta investidura como la de Paco no es un gesto, es un acto, un acto solemne, emotivo y decidido de apoyo y reconocimiento a nuestra cultura y a nuestro patrimonio musical en la figura de creadores como él y como tú. Retornas a Cádiz a recoger el testimonio del afecto y la consideración de sus instituciones y de su gente. Esta tierra te devuelve lo que le das. Es la emocionante historia de un amor recíproco y correspondido que no se agota, que bulle en el sentimiento profundo de las simples cosas. Quizás, como afirma la canción, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Cádiz y su provincia es una tierra y un mar para dejarse llevar, para dejarse querer, para enredarse en los recuerdos vividos, para entrometerse en sus paisajes y su patrimonio, para maravillarse con la genialidad del regate corto o la gente sencilla, para elegirla como destino cuando la rutina o el frenesí nos hacen deambular sin rumbo. Precisamente Cádiz y su provincia, en ese territorio singular a donde viaja el realismo mágico de la memoria de tu infancia, un nutriente esencial para tu vida, un repositorio para tu creación, un estímulo permanente para tu música y ese espacio vital donde se encuentran las raíces de tu familia. Ya lo dice la bulería, abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Querido Alejandro, creo que al igual que en la milonga de Martín Fierro, para ti la patria chica es la mayor y lo mejor que podemos hacer es observarlo, valorarlo y reconocerlo. Eres un garitano universal de idas y venidas a esta tierra, cuya universidad te coloca hoy el birrete doctoral del conocimiento y, sobre todo, como decía al principio, del reconocimiento. Como han hecho otras instituciones de esta provincia, nuestra única intención es devolverte lo que aportas, reconocer tu permanente labor de embajada y subrayar el valor de una indiscutible trayectoria internacional que te ha encumbrado como uno de los músicos en lengua castellana más relevantes, premiados e influyentes. A veces nos equivocamos con el desafío simplista de definir a las personas. Nos gusta en exceso poner etiquetas y hacer tazonomías en un intento por segmentar, dividir o clasificar la realidad que nos envuelve. Sin embargo, como asegura el sociólogo francés Edgar Morin, somos seres complejos, difíciles o de encapsular en una única definición generalizadora. Aún a sabiendas de poder fallar con mi estrépito, si me lo permites, Alejandro, voy a arriesgarme porque creo que en tu caso sí podemos encontrar esa palabra. Ante todo y sobre todo eres músico. La música ha sido tu pretexto, tu instrumento, tu refugio, tu salida, tu llamada, tu vehículo, tu horizonte, tu motivo, tu razón de existir. El relato fragmentado de tu vida y de tu concepto mismo de la existencia puede enhebrarse recomponiendo el puzzle de tus canciones. Cada composición es un retrato de un momento, la condensación a compás de una emoción, la fusión de la realidad con la esperanza, la bendita mezcla de la palabra envuelta en música o al revés. Y debes saber, Alejandro, que tus canciones ya no son tuyas. Al cantarlas por primera vez iniciaron irreversiblemente un peregrinaje colectivo imposible de medir o de controlar. Forman parte indisoluble del patrimonio musical y cultural de este país. Es un privilegio sumergirse en la eternidad fugaz de una canción, vivir agarrado a las cinco líneas del pentagrama, consciente de que la música es un idioma universal, sin límites ni frontera. Termino. Gracias, Alejandro, por tu música, que se vive, se siente, se disfruta. Y si me permiten la sinestesia y las palabras prestadas, también se toca. Gracias por no parecerte a nadie, por ser tú mismo, por no repisar huellas de otro, por seguir creciendo como artista y creyendo en el poder sobrenatural de la música para ser más sensibles y mejores a las personas. Gracias por tus palabras de hoy y por tu música de siempre. Gracias, Alejandro. Por último, tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Rector de la Universidad de Cádiz, doctor honoris causa Alejandro Sanz, alcalde de la ciudad de Algeciras, presidente de la Diputación de Cádiz, delegada de la Junta de Andalucía, que también nos acompaña, subdelegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, alcalde de toda la provincia de Cádiz, que tan amablemente nos acompaña en el día de hoy, representante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, secretario general de universidad y viceconsejera, que también nos acompaña, madrina del nuevo doctorado, enhorabuena por tu sencillez y naturalidad y, por supuesto, sentimiento que has puesto en esa importante presentación. Miembros del classo universitario, que estáis todos presentes, me van a permitir, porque también es una autoridad para mí, por lo menos musicalmente, Niña Pastori, que está con nosotros también, es una autoridad que hay que saludar y agradecer siempre, su presente. Hablar de Cádiz no habla de Niña Pastori, ¿verdad, Alejandro? No es razonable. Bueno, señoras y señores, antes de nada quiero decirles que me siento evidentemente muy agradecido, es más, yo diría me siento feliz, feliz y honrado por participar en un acto de esta naturaleza. La investidura como doctor honoris causa ni más ni menos por la Universidad de Cádiz de una persona como Alejandro Sanz, uno de nuestros más grandes artistas, y lo digo en mayúscula lo de grande, que se ha hecho conocer, se ha hecho admirar, se ha hecho querer por todos nosotros durante ya muchísimos años. Así que hoy se unen, precisamente aquí, en un mismo espacio, pues algo que es fundamental, en Algeciras, la universidad y la música, el conocimiento y la magia, el pensamiento y también la emoción, lo que tiene explicación y lo que probablemente nunca la tendrá. Así son los contrastes que explica probablemente el carácter de nuestra tierra. Hoy, por ejemplo, hablamos de un artista de prestigio y alcance internacional, pero lo hacemos especialmente fijándonos también en lo pequeño, en lo inmediato, en las raíces. Yo celebro enormemente que la Universidad de Cádiz doctore hoy por causa de honor a Alejandro Sanz y que lo haga con la seriedad, la ceremonia y la pompa propia de este tipo de actos académicos, porque es una manera de reconocer y proclamar de una manera muy solemne, desde las más altas distancias del saber, los valores, las cualidades, las actitudes que todos identificamos en el artista. Como el mérito, el esfuerzo, la virtud, como la excelencia, como el vínculo sagrado con la tierra de sus padres, que al final es la suya propia. Es así, Cádiz y en general toda Andalucía están en todas partes, en la obra y en la persona de Alejandro Sanz. En su habla, un habla que no ha sido modificado, un habla que ha sido un sello, una marca de identidad, no solo en el conjunto de España, sino en el conjunto a nivel internacional. En la memoria y en los orígenes de su arte. Tengo muy fresco en la memoria el 28 de febrero de 2022, hace ahora precisamente en torno a un año y medio, cuando Alejandro recibió el título de hijo predilecto de nuestra tierra, hijo predilecto de Andalucía. Recuerdo sus palabras que eran emocionadas, su reverencia profunda a los padres, a la tierra, la sencillez, belleza y el cariño con la que se hizo notar una vez más como andaluz entre los andaluzes. Recuerdo, como no, el hermoso himno de Andalucía que nos interpretó en la clausura del acto. Hay muchas razones. Yo diría que muchísimas por las que Alejandro Sanz, hijo predilecto de Andalucía, igual que las hay para que la Universidad de Cádiz lo doctore hoy honoris causa y para que tenga tantas distinciones y homenajes como se le brindan, no solamente en nuestra tierra, sino en muchos rincones del mundo. Las ha detallado de manera excelente la madrina del acto en su brillante intervención anterior, al igual que ha hecho el rector con el mismo acierto. Pero yo añadiría una más. Hacerlo en nuestra forma de cantarle nosotros a él, de cantarle todas las cosas que tenemos que decirle de la única manera que probablemente podemos y sabemos. Eso es lo que nos pide el corazón, porque con su música Alejandro Sanz se ha convertido en un impulsor de sentimientos, de sueños, de poesía, que son cosas sin las cuales la sociedad no se puede considerar avanzada, por más altas que sean sus torres y más anchas que sean sus autopistas. Necesitamos la música, el corazón, la palabra, el arte y la cultura. Necesitamos ser mucho más que tener. Y eso lo sabemos, entre otros, por artistas de la talla de Alejandro Sanz. El mundo universitario es plenamente consciente, muy plenamente consciente de esa necesidad social y humana. Y más en Cádiz, donde no existe conocimiento ni lucidez posible sin alma. Yo diría que la Universidad de Cádiz también se doctora hoy, una vez más, en esa otra forma de sabiduría que está en la calle, en el aire, en las canciones, en el rabioso presente del arte. Al prestigiar la figura y la obra de Alejandro Sanz eleva también aún más su propio rango. Y lo hace, además, en el año en el que Andalucía coge en un hito histórico de enorme resonancia mundial los premios Latin Grammy. Precisamente, unos galardones en los que Alejandro Sanz es rey indiscutible. Y a los que ha hecho vibrar y, sin duda, seguirá haciendo con un acento y un corazón puramente andalucio. Que, como todo el mundo sabe, no es lo mismo. Concluyo ya. Señora, señores, el arte, evidentemente, nos hace a todos mucho más humanos. Lo hemos podido comprobar en la pandemia. Que hubiera sido, en esa pandemia, encerrado sin un buen libro, una buena película y, sobre todo, sin la música. ¿Qué haríamos muchos de nosotros cuando a veces tenemos baches en la vida? ¿Qué haríamos sin una canción que nos alegra el alma o que nos entristece el alma porque queremos entristecernos y recordar en ese momento? ¿Qué haríamos sin el arte? Esa es la ganancia que hoy celebramos y celebramos aquí juntos en la universidad. Hoy Alejandro Sanz es todavía un poquito más andaluz y un poquito más gaditano y nosotros, sus paisanos, un poquito más universales. Muchas gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Algeciras por su propuesta para este doctorado honoris causa. Gracias, rector, a la Universidad de Cádiz, a sus miembros y autoridades por hacerla posible en el día de hoy. Y gracias, una vez más, a ti, Alejandro. Gracias por ser arte en mayúscula y por ser ejemplo e inspiración para el arte en el mundo. Enhorabuena, doctores. Enhorabuena, doctor. Gracias. Gracias. Señoras y señores claustrales, cubríos y levantados. Gracias. 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 Andaluzes. Gracias. 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 Se levanta la sesión. . Salud. . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!